Más de nueve horas entre ayer y hoy se ha prolongado el testimonio de José Tomás, uno de los testigos claves del juicio de los trajes que sienta en el banquillo de los acusados a Francisco Camps y Ricardo Costa. En su segunda jornada de declaración ante el tribunal, el exresponsable de la tienda Milano de Madrid ha asegurado que tenía orden de los supuestos cabecillas de la red Gürtel, Pablo Crespo y Álvaro Pérez Elbigotes, de que a clientes como Camps no se les cobrara. ¿Cómo acreditaban, cómo acreditaba usted ante don Álvaro Pérez o ante don Pablo Crespo que el señor Camps había comprado una prenda y no la había pagado? No me pedía ningún tipo de acreditación porque tenía orden de que no se la cobrara. De palabra. O sea, usted decía, ha comprado esto y ellos se lo creían. ¿Qué decir? Que la hacían de palabra. Sí, sí, sí. Les enseñábamos las... ¿Tenía tanta relación de confianza usted con el señor Crespo? Además de enseñarle las notas de pedidos, los tejidos que había elegido y todo. No. Sí, por supuesto. ¿No había ningún documento o papel firmado por el señor Camps para que el señor Crespo o el señor Pérez supieran que se había comprado algo y que lo iban a pagar? Ningún cliente firmaba ningún documento cuando adquirió una prenda. José Tomás ha reiterado que no siente ánima adversión hacia Camps y ha vuelto a declarar que las prendas supuestamente regaladas a ambos procesados las pagaba siempre Pablo Crespo. ¿Ha hecho esa manifestación? No. 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 No.